¡Sukishima! ¡Eso es! ¡Bien, Suki! ¡Bien hecho, jirafón! Ay, tus pases son demasiado precisos y me dan asco. Yo no lo diría así, pero entiendo bien lo que dice Sukishima. Es como si desearamos que el balón estuviera en alguna parte y aparece ahí, de pronto, de forma sorpresiva. Es increíble. Oigan, estamos en un partido, así que compórtense. Tanaka, buen servicio. Ah, ya lo entendí. La rotación cambia cada vez que anotamos un punto y es nuestro turno al servicio. Ahora, Kageyama, Tsukishima y Enoshita están en el frente. Sí, esa es la misma formación con la que habíamos empezado el partido, profesor. Cuando Hinata está al frente de nuestra formación, opera como un señuelo y hace que suba el nivel de la ofensiva del equipo. Pero si es Tsukishima quien está al frente, entonces... Tendremos un bloqueo de la misma calidad del que tiene el equipo rival. Kageyama, dime, ¿también eres bueno bloqueando? Solo no quieras abusar, ¿de acuerdo? Mira quien habla. No vayas a chocar con el techo, jirafales. Oigan, chicos, no peleen, por favor. Los oponentes están del otro lado, ¡tontos! ¡Miren al frente! ¡Sí! ¿Por qué te emocionas si fui yo quien lo bloqueó? ¿O qué? ¿No viste? ¡Eh, pero también tocó mi mano! ¡Ya tuve suficiente de ustedes! ¿Qué piensas? Lo merecen, los regañaron. ¿De qué te ríes? ¡Ay, llama que basta!